Con un exhorto a la comunidad a tomar conciencia y sumarse a esta causa, el gobernador Guillermo Padrés Elías inauguró la feria de donación de órganos denominada El Don de Donar, donde fue el primero en registrarse como muestra de solidaridad. Acompañado del secretario de Salud, Bernardo Campillo García, reiteró su compromiso hecho desde su campaña de ser un gobierno humano, sensible y cercano siempre a las necesidades de la gente. Por ello, hoy quiero hacer un llamado a los sentimientos y a la solidaridad de los honorenses. Les pido que hagamos conciencia y regalemos vida a quienes lo necesitan, cuando ya nosotros, la verdad, ya no tenemos uso de ellos. A través de la donación de órganos, regalamos también una oportunidad, no nomás a las personas, sino a las familias y a todo el entorno alrededor de ellos. El camino a seguir es claro, debemos fomentar e impulsar una cultura solidaria que esté abierta a todos y que no excluya a nadie de la posibilidad de preservar la vida. Ello exige de nosotros el máximo esfuerzo en la difusión e información que contribuya a la formación de un mayor esfuerzo para hacer conciencia social y sensibilizarnos cada día más ante un problema que afecta directamente la vida de tantas personas y de tantos honorenses. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!